a esto es lo que yo le llamo un proceso de superación físico miren cómo era la chica lo están viendo yo estoy mirando para acá porque tengo la computadora para allá pero miren lo gordita que es y eso es algo que motiva muchísimo ver casos así el proceso día a día aunque algo también que me estoy fijando que la chica tiene suficiente licras pero miren es un proceso un poco duro pero a medida que el vídeo va avanzando como que vemos ya podemos ver como la chica ya va mejorando y el final es chulísimo miren y de hecho en eso que consiste en la vida en no rendirte en siempre dar el más pero sí y es para que vean que el que quiere puede y tener un físico bonito con una buena dedicación se puede ya se puede ver mira ya mira cómo va mira la verdad que tiene mucha licra hay que decirlo mira cómo va va muy bien miren miren un resultado maravilloso